Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, BTV con la comunidad. Hay cuenta regresiva en Estados Unidos ante lo que es la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Hay medidas de seguridad que se están tomando en Washington y esto sin duda ha elevado la discusión en este gran país sobre si ha sido sobredimensionado lo que es este cuestionamiento de medidas de seguridad que ha asumido en este caso el FBI, la Policía Federal, ante las investigaciones que se han desarrollado luego de los ataques recibidos en el Capitolio estadounidense. Para hablar un poco sobre la veracidad, las impresiones y las implicaciones que esto acarrea, de inmediato nos conectamos por la vía digital con un amigo de esta casa, se trata de César Paz. Él es agente del FBI en situación de retiro. Muchísimas gracias, César, por esta conexión y aclararnos. ¿Se está exagerando con estas medidas de seguridad que se asumen en Washington? Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches con todos. No creo que se esté exagerando las medidas de precauciones que se han tomado. El FBI ha anunciado que hay posibles ataques. No necesariamente significa, cuando escuchan la palabra ataques o protestas, no necesariamente significa que se están enfocando o están subrayando aquellos que son seguidores del presidente Trump, el que está saliendo ahora. Están hablando de grupos subversivos que han podido infiltrar, no solamente grupos de izquierda, pero también el grupo de la derecha. Han cerrado las calles, han cerrado muchos lugares. No va a haber la misma asistencia que ha habido en años anteriores a esta inauguración. No va a haber la asistencia. El público no va a acercarse al lugar del evento. Es más, tienen bloqueado varias calles antes de llegar al lugar donde se va a celebrar la inauguración. Pero al mismo tiempo, debemos recordar que no solamente tenemos enemigos domésticos aquí en Estados Unidos, pero también enemigos de otros países que vienen aquí y que lo que tratan de hacer es interrumpir los eventos, la vida cotidiana, no solamente gubernamental, pero también del público en general. Sí. Ahora, César, en relación a un chequeo que se está ejecutando en estos momentos a los integrantes de la Guardia Nacional, destacada en las inmediaciones del Capitolio y todo el lugar que va a ser el escenario de esta inauguración del próximo gobierno. ¿Esta situación también amerita la precisión, sobre todo para precisar, para determinar si existen enemigos domésticos infiltrados dentro de la Guardia Nacional? Es necesario hacer todos estos chequeos. Deben recordar, yo me jubilé del FBI hace aproximadamente 11 años y desde hace 10 años que empecé a hacer estas entrevistas, he dicho que nosotros, como país, a nivel de ciudadanía, a nivel del sector privado, a nivel gubernamental, local, estatal y federal, estamos penetrados. Hemos sido penetrados por grupos y por gobiernos, no solamente radicales, pero de izquierda también. Hemos tenido una serie de eventos que sucedió a través de los años. Estamos infiltrados no solamente por espías, pero también estamos infiltrados a nivel de gobierno, a nivel de fuerzas armadas, por pandillas. Estamos infiltrados por grupos que son radicales, como grupos racistas, cabezas rapadas, kkk, etcétera, etcétera. Y lo que muchos de estos grupos han hecho es enviar a sus miembros para que reciban el entrenamiento militar y luego que se deslindan, luego que salen de las fuerzas armadas, ellos son los que pueden emplear este tipo de entrenamiento a aquellos nuevos participantes o nuevos miembros de pandillas o grupos criminales. Esto es algo conocido desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, pienso que es un buen método de poder filtrar personas que son miembros de las fuerzas armadas o de cualquier grupo operativo, ya sea policial, estatal, etcétera, para poder eliminar algún tipo de problema. César, tenemos que hacer una muy breve pausa porque quisiera indagar en la próxima parte sobre quién resultaría beneficiado en caso de llevarse a cabo, y esperamos que esto no ocurra, estas amenazas. Independientemente del origen donde sea precisado, quiénes estarían más interesados en generar esta situación de zozobra, en mantenerla en Estados Unidos. Hablamos de los polos políticos que en estos momentos están radicalizados en Estados Unidos. extrema derecha, extrema izquierda, pero en todo caso, podemos también inferir que existen intereses foráneos de este gran país que puedan estar involucrados en la inestabilidad interna y, sobre todo, focos de terrorismo aparentemente doméstico. Esta va a ser precisamente la interrogante y queremos saber tu respuesta en la próxima parte. Estamos conectados por la vía digital con César Paz. Él es agente en situación de retiro del FBI. No se aparte. Ya regresamos.